Saludo a la familia Alvarado, para Jenny y el Pato, para César, un saludo hasta Querétaro. Para Valeria Rafa, bailarines, hoy presente. Saludo para la gente de Temazcalapa. Tenemos ya, pues muchas gracias, a Mr. Casio, los ciudadanos amigos, hoy presente, la doctora Karina, con mucho cariño. Y hoy le vamos a mandar un saludo muy inesencial a toda la organización, traviesos, mi gran amigo Luis, para el Pony, el Macetas, el Calaco, el Mofe, en su memoria, mi gran amigo Luis. ¡Góvenes! Otro tema que nos han solicitado la organización y con mucho gusto los voy a complacer, para el Club Candy, anunciando su llegada allá en Capulac, la tierra de la barbacoa para Bravos de Xola. Dice, por el tema de Ven Junto a Mí, para la familia Vera, para el famoso chino, la gente de Santa Bárbara, Almoloya. Saludo para el Trucutru, de parte de su mamí, los congaboyes. Y de la misma manera para Luisito y para su esposa, Viri Barrera. También así, para nuestra gente de la delegación, Álvaro Obregón, con mucho cariño. Vámonos con esa grabación que nos dice para los rompecocos, la segunda, la segunda petición de la organización. Vámonos con el sabor de San Juan de Aragón, la tropicana Aragón. Y el tema nos dice, embrujo de cumbia. La organización que decía que el embrujo de amor es embrujo de cumbia. Vamos a bailar. Desde San Juan de Aragón, González. Voy a colombiano. México te espera. Suenan las rompetas. Allá. Sabor. Ya no se acompaña la Diablomanía. Allá en la zona VIP. La zona de los borrachos. Desde la cumbia de Colombia. Vaya con sabor. Uriel Romero. Todos los arrepentidos. Niños del silencio. Para mi esposa Sonia. Son y Rumba. Barrio Norte. El Saks. Lexisius. Ahí sean mis heridos de los gaitones y los yernos. Vaya los amores. Vaya con sabor. ¡Uepa! 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 ¡Uepa para los venadores en el centro de Chalma! ¡Raúl Medina! ¡Hishmo, California! ¡El Murciélago! ¡Baila de cumbia! ¡La cumbia de Colombia! ¡Saludamos a todos los sonideros! Para mis pequeños, Chisiel, Gaby, Chayito y mi canal de yoga. Aysel Tortuga, su esposa Gaby, la conga de corazón. ¡Vegapatos! ¡Roy, el fiel! ¡El Tortuga! ¡Juanito, Charlie, Zoe! ¡Ese es Bonafay, el Conde! ¡Ciudad de Nueva York! ¡Uepa! ¡Uropeño de los baños! ¡Saludos esenciales para Adel Peralta! ¡Desde Senada, Baja California! ¡César Simón! ¡Vaya los amores! ¡Vaya los amores! ¡Pedro Pereira! ¡La conga! ¡Échale sabor! ¡Jame Hernández! ¡Divina Simón Iré! ¡Pero con Pedro la conga! ¡Hasta el paraíso lo seguiré! ¡Ajelito sin gusto! ¡Ajá! ¡Para Jacky de Houston, Texas! ¡Traviesas de San Lucas! ¡Eh, no, que no! ¡Saludamos a los sonideros! ¡Saludamos a todos los sonideros! ¡Para mi cuñado el Choco! ¡Él en la conga de corazón! ¡Hasta su empanguito! ¡Ajá! ¡Gaime! ¡Ángeles! ¡Cricia! ¡Y Marilu! ¡Toda la biomanía de Escoco! ¡Nunca me verás en mi crisis! ¡Qué descalados! ¡Vaya! ¡Vaya a los amores! ¡Eso tan pobre colombiano! ¡Para Marilio San Simón del Brevo Puebla! ¡Para mi canal Miguel! ¡Y en Nere! ¡Whisky Luca! ¡Toda la fuerza! ¡Mir! ¡Charma cumbiando! ¡Ese pantera! ¡Anita! ¡Anita la chiquitita! ¡Aqueles de la noche! ¡Baila la cumbia! ¡Ajá! ¡Toda la gente del aeropuerto de Toluca! ¡Niños sin amor! ¡Solo para el buen sabroso! ¡Ajá! ¡Vaya en la isla, que decía California! ¡Ya nos está sintonizando Freddy Londo! ¡Una! ¡Ajá! ¡Juan Hernández! ¡Garisma! ¡Toda la niñacia Hernández! ¡Giovanni César Miguel! ¡El sacerdito de Tizapán de Zaragoza! ¡Todos los pequeños del Madre de Tizapán de Zaragoza! ¡Vaya a los amores! ¡La S.P.A! ¡Eso tampoco es malo piano! ¡Ajá! ¡Familia Viveros! ¡Desde Arizona! ¡El York! ¡El Galucha! ¡Samurai Congueros! ¡Paraacarra! 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 ¡Toda la banda de San Cayetano! ¡Toda la familia Cervantes! ¡Se va! ¡Saludos a Adriana! ¡Aquí a queíto! ¡La Fleximanía! ¡La Paja a las Leyes! ¡Toy en 88! ¡Toda la banda ruda! Bueno pues es así jóvenes como estamos apenas calentando motores en esa transmisión a través de La Fleximanía Tenemos lleno de saludos, queremos saludar a la gente del puerto de Veracruz, a Yuli y a Coca Para Valeria de Tescozo, para Serena de Acolma, la gente de Cuanalá, tenemos uno para el Chacón de Zapalapa, la gente de Kansas City